Música 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 Ay, 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 ay Canta, no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Vela, llena morena Cielito lindo bien tabagando Ay, por Dios y los neros Cielito lindo de contrabandos Vela, llena morena Cielito lindo bien tabagando Un par de ojos y los neros Cielito lindo de contrabandos Ay, 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 ay Canta, no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta, no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo de contrabandos Cielito lindo de contrabandos Ay, 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 ay Canta, no llores Cielito lindo de contrabandos Cielito lindo de contrabandos Cielito lindo de contrabando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!